Gracias señor por esa real felicidad Que solo tu puedes darnos Y fui de la tierra que me vio nacer Por buscar un poco de felicidad Pero fue imposible encontrarla Porque en este mundo no hay felicidad Todo Dios plaga, confiéselo Felicidad, solo con Jehová No nos engañemos que en este mundo No hay felicidad Felicidad, todo Dios plaga Una gran verdad Felicidad, solo con Jehová Hoy es mi amigo Que en este mundo no hay felicidad Es una gran verdad Porque todos hemos andado perdidos En medio de falsas felicidades Bueno es Dios que nos regala la real felicidad Y aquel que no la tiene hoy se la va a llevar Gloria a Dios Yo sé que has vivido Lo mismo que yo Entre falsos triunfos El mundo me dio Hasta que un día Cristo me salvó Me sacó del pago donde me ahogaba Felicidad, solo con Jehová Hoy es mi amigo Que en este mundo no hay felicidad Felicidad, solo Dios plaga Confiéselo Confiéselo Felicidad, solo con Jehová Oye tú mi amiga Que en este mundo No hay felicidad Porque la venida del Señor Se acerca cada vez más y más Por eso estamos en esta fiesta espiritual Pero el motivo principal será siempre respetar las almas Esta noche no es la excepción Gloria a Dios Hoy en esta noche Jesús me mando Para que recibas Lo que Él nos da Para que seas libre De toda maldad Y puedas vivir Lleno de tu paz Y felicidad Felicidad Solo Dios la da ¡Aleluya! Felicidad Solo con Jehová Oye tú mi amigo Que en este mundo No hay felicidad El salvador Felicidad Todo Dios la da ¡Aleluya! Felicidad Solo con Jehová Oye tú mi amigo Que en este mundo No hay felicidad En México Felicidad Todo Dios la da ¡Aleluya! Felicidad Solo con Jehová Oye tú mi amigo Que en este mundo No hay felicidad En todo el mundo Felicidad Solo Dios la da La gran verdad Felicidad Solo con Jehová Oye tú mi amigo Que en este mundo No hay felicidad Una vez más Felicidad Solo Dios la da ¡Aleluya! Felicidad Solo con Jehová Cortísimo el aplauso Gracias hermano Sergio de El Salvador Apoyémoslo con su mundo